En esa información, el viceministro de Transporte pidió a la Asamblea Legislativa agilizar la aprobación de las reformas a la Ley de Transporte Terrestre que incrementan el valor de las multas que se imponen por violar las normas. Saúl Castelar dijo que en los días de la vacación agostina se demostró que hay conductores que no están pensando en circular con responsabilidad. Ya está en manos de los legisladores el trato que le van a dar a la propuesta que se ha revisado y nosotros nos mantenemos a la expectativa, al llamado por supuesto de cualquier aclaración que se necesite en la instancia legislativa para buscar que se acelere ese proceso. Yo creo que los resultados que tuvimos en esta vacación, en los cuales se vio como el abuso de la velocidad, el irrespeto de algunos conductores, las malas prácticas en el transporte colectivo y el transporte de carga deberían de ser razón suficiente para que se tome importancia en este tema de las reformas. Se entienda que necesitamos buscar ser más estrictos con los conductores irresponsables y las reformas se aprueben de la brevedad posible. De ser aprobado el proyecto enviado por el gobierno, las multas por casos más graves aumentarían hasta los 150 dólares y además se crearían nuevas infracciones.